¿Qué onda gente YouTube? Estamos acá en un nuevo video para el canal Y bueno, el día de hoy vamos a jugar WillBattle Que estamos acá en el servidor de Hypixel Y literal, es el mejor servidor de Minecraft Que he visto en la puta vida Y bueno, les quiero agradecer que he llegado A los 100 suscriptores, en serio es épico Llegar a los 100 suscriptores es menos de un mes de video Y es como, brother Es perfecto, o sea Es como, un mes en YouTube Y ya he llegado a los 100 suscriptores, es como que Bro, literalmente Pero bueno, muchísimas gracias Ya voy a hacer un especial, muy probablemente El 11 de junio es mi cumpleaños, así que Bueno, si ustedes quieren Yo hago un video Hago un video mostrando como lo voy a festejar Pero bueno, como verán, soy el puto Hombre morada, así que Acá estamos para jugar Un WillBattle, que para los que no sepan Que es el WillBattle, el WillBattle es Una modalidad donde vos Oh, wow Ay, el purple Que eres este tipo Bueno, acá estamos Doble hombre morado Esto es lo más épico que me ha pasado Pero bueno Me enrollo mucho Para los que no sepan que es el WillBattle El WillBattle en sí es Una modalidad En la cual, pues Vos tenés que construir Lo que la gente O Bueno, sí Lo que la gente vota, de hecho Y por ejemplo Si la gente vota Que vos tenés que construir una abeja Vos vas a tener que construir una abeja O sea, es así, ¿entendés? Para que se den dando una idea De qué es la modalidad Así que bueno Vamos a tratar de ganar O sea, sinceramente Creo que voy a hacer dos partidas No creo que gane la primera Mi fuente No es construir en Minecraft Mi fuente sería Creo que es farmear En Minecraft Y un toque el PvP Pero El PvP ni tanto Farmear más que nada Así que bueno Vamos A las partiditas de WillBattle Si el puto hombre morado Voy a ver Qué concha Voy a dibujar Una mochila Es buena Es buena Es buena Es buena la mochila Es buena Un backpack Vale, espero Los que no sepan Qué es backpack Es una mochila Pero bueno Voy a ver Qué onda Coral de tubo Voy a sacar el volumen Ahí está Haría el piso Como de cuarzo Yo O de Estoy haciendo Estoy pensando En hacer Vieron la mochila Esta que tenía Fiel al humano La verde Estoy pensando En hacer Esa mochila Que debe estar buena Que no sé bien Cómo hacerla Creo que era De estos dos colores Pero O sea Yo ya tengo Una idea De cómo hacerla En la cabeza En mi cabecita Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muchos no estarán Entendiendo Lo que estoy haciendo Ahora mismo De estar como que What the fuck Nico ¿Por qué estás haciendo esto? Y Hagan mi caso Hagan mi caso Que acá Tito Nico El más capo Va a ser La mochila De vestir al humano Versión humanitaria La mochila Está como para que Quede así Son 50 segundos Los que quedan Eh Backpack Podría No sé Meterle Ah no Es que A ver Está bastante bien Así Yo le pondría Un toque más Igual de contorno Es que Lo voy a cagar O sea Sí que Lo voy a cagar ¿Eh? La guiado no voy Pues bueno chicos Empezamos de nuevo El video No bueno Ahora sí O sea ¿Qué concha pasó? Porque realmente No entiendo nada O sea Tipo Lo estaba haciendo Reservado Pero bueno Eso era un poco Difícil Lo de la mochila Voy a tratar De hacerlo Más normal Flower Uy Una flor Una flor Es buena A la flor A la flor La voy a Por favor Que gane la flor Sí Sí Flower Ya sé Cómo la voy a hacer A la flor La voy a hacer Voy a poner el piso Color oro No se va a confundir Mucho Lo voy a poner Color Azar Color verde Y de esta manera Voy a hacer Un pixel art Que para los que no sepan Es hacer un coso Ahí en el piso Y creo que ya sé Cómo lo voy a hacer O sea No me va a salir Muy mal Cómo lo voy a hacer Saben que a la mierda Piden una flor Yo les voy a dar una flor O sea Es que Voy a arrepentir Flower 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 Quiero una flor Les voy a poner una flor Acá Ahí está Le acabo de cagar muchísimo O sea Yo llego a ganar Con esto Y va a ser Como que Bra Cartel Acá está Cartel Si lo voy a poner Ahí en el medio Ahí como para que Higa Flower Y si O sea Es lo que es Una flor Yo hice una flor O sea La puse Ahí la flor Y está bien O sea Culeado No me deberían De hacer nada ¿No? Viene la votación Por favor Quiero Quiero quedar Pfff Oh Shit Super pup Diado Las construcciones Que se hicieron Tengo menos creatividad Ya Super pup Y legendario 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 Betics Looking down All right Lwash Leja Legendario So far Like Medio A либо Un tipo medio legendario Tercero Que de tercero Que de tercero Que de tercero Que onda gente Si han llegado a esta parte del video Les quiero decir Que muy probablemente les haya gustado Porque por algo llegaron a esta parte Y lo vieron entero Les pido que dejen su like Que comenten Y que se suscriban más que nada Pero hay algo muy importante Que veo que no están haciendo muchos Y que tampoco es obligación Pero es como para ayudarlo a mi Que yo soy el que está haciendo el contenido Que es compartir el video Que esto me va a ayudar a mi Como a vos Para que la comunidad del canal crezca Para que la comunidad del canal se expanda Y como se comparte Bueno Les voy a hacer un video tutorial De como compartir un video de YouTube Bueno gente Para compartir un video Lo único que tienen que hacer Es agarrar Bueno obviamente le dan like Se suscriben Comentan Que en este video no hay comentarios No se porque Es solamente el de mi amigo Pero bueno Solamente hacen eso Le dan acá la flechita Que dice compartir Y bueno Acá le van a aparecer Varias Enlaces ¿No? Varias Varias Redes sociales En las cuales ustedes En todas lo pueden compartir Si ustedes quieren Yo les recomendaría Compartirlo en Twitter Y en Facebook Y tengo Tengo un premio Para los que compartan En sí Que sería Mandarles saludo Al próximo video A todos los que compartan Por Twitter Y por Facebook Que eso me va a venir genial La verdad O sea Como yo les dije Me ayudan a mi Y se ayudan ustedes mismos Así la comunidad del canal crece Y Voy a empezar a hacer Como una Descripción más avanzada Les voy a dejar mi Twitter En la descripción Me tienen que mandar fotos Ahí al Twitter Y ya Una vez que me manden fotos Van a estar Ready Y por el saludito Así que Pues bueno También lo pueden compartir Por Instagram Nada más que no sé Por qué no aparece Instagram acá Así que Típico, ¿no? Pero bueno Sé que esto parece Típico anuncio de spam Pero Yo edito Literal Llevo Desde las 5 de la mañana Editando 3 horas y media Y he podido Sacarles Un video Supongo Espero Que los haya entretenido Con este video Si lo han visto Hasta el final Y hasta la parte Que estoy ahora mismo Pues muy probablemente Los haya entretenido Pero bueno Es Horas y horas De edición Ahora me quedan Otras 3 horas De renderizado Porque es complicado O sea Miren esta Barbaria Como Bro Pero bueno Ya sin más que decir Hasta acá Llega el video de hoy Ahora sí Me despido Y Chau